¿Qué están haciendo? Estamos decorando el Parque Olímpico, estamos adornando de una vez Ah bueno, por las actividades de Navidad Espacial Que huele Bueno, si necesitan algo nos dicen Amigos de la revista Vertical, estamos con Javier Cantú, coordinador del Parque Olímpico Muy bien, porque vamos a entrar a una nueva era espacial ¿Cómo se va a llamar ahora la Navidad en Matamoros? La Navidad Espacial es el nuevo concepto que estamos manejando este año De la Navidad aquí en el Parque Olímpico y creo que en todo Matamoros Ok, ¿hay una convocatoria? Explícanos por favor Hay una convocatoria que se les está haciendo a los empresarios Y a los emprendedores de aquí en Matamoros Este, para que vengan a ponerse aquí en lo que es el Parque Olímpico En lo que le llamaban antes el Paseo de las Delicias Que es toda esta arteria principal de aquí en frente Ajá Va a haber de todo, ¿verdad? Va a haber venta de comida Venta de bisutería, joyería Va a haber de todo tipo de negocios Pero sobre todo va a haber tamales, champurrado Cosas navideñas, ¿verdad? ¿Cuántos emprendedores se van a colocar aquí en el Paseo de las Delicias? Tenemos alrededor de 79 lugares, creo que son los que ya se lotearon Este, y pues sí, son 79 lugares me parece ¿Qué va a ganar aquel que participe en esa convocatoria? Pues va a ganar dinero ¿Qué? ¿Cuánto? Que nos digan No, pues van a, no sé, no sé cuánto vendan ellos sus productos Ah, ok, ok ¿Y cómo van a estar las instalaciones? ¿Por qué van a ser aquí en el Olímpico? Ellos se van a encargar de adornar todo el espacio ¿Verdad? A ellos se les asigna un lugar de 3x3 Y ellos son responsables de adornar su espacio bien, bonito ¿Por qué? Porque esta ocasión no se les va a cobrar ni un peso ¿Ok? A condición de que su lugar lo pongan A condición de que su lugar lo adornen Bien chido, ¿verdad? Ok Una duda que me asalta es porque se llama Navidad Espacial Pero eso sería padre para Brunsville, ¿no? Para Matamoros no creo, ¿o sí? Pues ahí como no queriendo somos vecinos, hermanos Tenemos que estar como en la misma sintonía, pienso yo Sí Entonces, pues ese es el tema que se eligió No sé en realidad de dónde vino esa temática Pero a mí se me hace una temática muy interesante Y atractiva sobre todo para los niños Y para los jovencitos, no sé Ahorita que ha habido los despegues en la playa, los de los cohetes Yo veo que la playa se llena, más no poder De matamorenses Sí, sí, sí ¿Y ellos irán? ¿Los gringos? Ajá No sé Porque los de nosotros sí vamos, pero ellos no van Sí, no van Digo yo, no No sé, no me había puesto a pensar No, ni yo Pero sí, es buena pregunta Ajá Sí, pues yo creo que la temática de la Navidad Especial ¿Pero cuándo empieza? Viene de ahí Empieza el 5 de Diciembre ¿Empieza el 5 de Diciembre? ¿En qué? O sea, el 5 de Diciembre es el... Es el, como la inauguración Ok El Paseo de las Delices ¿Y es el desfile también el Encendido del Pino? ¿O son ajenos? No, son ajenos O sea, ¿aquí empieza otra vez? Ajá ¿Hablas del Encendido del Pino de la Plaza? Sí A veces no estoy muy enterado Ok, entonces aquí del Olímpico... Pero lo que sí sé es que va a ser primero ya Ok Entonces, ¿empieza aquí el 5? Ajá ¿Hasta? Va a estar hasta enero Hasta el 6 de Enero Ok Y por otro lado, el Encendido del Pino, ¿ese le tocaría allá en Presidencia? Sí Porque la idea... Es lo que yo tengo entendido Porque yo tenía entendido que todos iban a formar aquí De aquí empezaba el desfile para allá ese 5 de Diciembre Pero bueno, a lo que reserva, lo que usted me diga Sí, pues es que a mí me dieron la orden de hacer... de inaugurar esta actividad el 5 de Diciembre ¿A partir de a qué horas? De las 5 de la tarde ¿De 5 a 11? No sé Sí, más o menos Más o menos Muy bien ¿Ago que quiere agregar? Todavía, digo, todavía hay detalles De hecho, hoy tenemos una junta otra vez con los emprendedores ¿De acuerdo? Porque la verdad es que con el cambio de administración y todo se nos vino el tiempo encima Sí Este... y pues andamos a las carreras pero pues trabajando para poder traer una Navidad a los matamorenses Muy bien, ¿Ago que quiera agregar? Por mi parte es cuanto Órale, pues gracias ¿Me repite ese nombre por favor? Javier Cantú Javier Cantú ¿Y aquí cómo le dicen Javier? Javi, Javier, Omar, me llamo Javier Omar Ok Omar también Como me diga un volteo ¡Gracias! Y bueno amigos de la Revista Vertical Ya vimos las... El avance que... De la... Navidad espacial Y se va a ver muy padre Bueno, hasta otra Si alguien le pregunta, ¿quién lo dijo? Fue Oscar Treviño, Revista Vertical